¿Qué obole mis queridos confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo una partidita demasiado divertida, que la verdad estuvo muy muy buena y es que la verdad hay jugadores o conocemos jugadores todos digamos en cualquier juego, no importa que no sea Rock Company conocemos jugadores que la verdad es que son de mecha corta ¿A qué me refiero con mecha corta? aquí en México les llamamos mecha corta porque pues bueno al primer detalle, luego luego se enojan, se prenden y te empiezan a insultar o te empiezan ahí a hacer un montón de burla o se quieren desquitar la venganza, etcétera, etcétera entonces pues bueno, en este video quise ver cuánta gente se enojaba obviamente haciéndoles burla hasta más no poder cuando yo los eliminaba, sin embargo no logré hacerlo ya que pues bueno, no sé si los jugadores o bueno, no sé si el otro equipo era equipo básicamente de puros jugadores pues nuevos, pero la verdad es de que sinceramente nadie chicos, de verdad nadie se enojó, en serio y vean y créanme que les hice burla, me reía en su cara y ni aún así, y todavía dejaba que me mataran y ni aún así me hacían burla, entonces quiero yo creer que de alguna manera eran jugadores nuevos, así es de que el único que vi que más o menos como que me agarró tirría fue el Saint y eso porque después en una jugada me dejé matar por él y ya después me empezó a disparar ahí hasta que se acabara su cartucho pero bueno, ¿para qué les hago tanto spoiler chicos? mejor los dejo con la partidita que espero que la disfruten y también espero que lo puedan apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo mientras tanto chicos, cuídense mucho, pasenla chido yo soy el Chavid y nos estamos viendo hasta la próxima que por cierto, quiero aclarar que si alguien de estos jugadores llega a ver este video, no créanme que no fue con la intención de molestar simplemente fue por hacer un... ¿cómo le podríamos decir? experimento social chicos vale chicos, pues bueno señores vamos a ver si ahora sí podemos vamos a ver si podemos, digamos hacer que se enojen los otros jugadores obviamente haciéndoles una pequeña burla así es de que, pues bueno ay ya ¡ay! ¡ah! a ver ya se le hicimos al Dima ¡ojo! ¡ojo! ¡ay no puede ser wey! ¡ojo! a ver ya se le hicimos al Dima vale, ya se le hicimos al Dima GG crack vale, perfecto a ver ya se le hicimos al Ambil se le hicimos al Dima a ver quién más se la podemos hacer mira, 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 mira la otra no puede ser ok ¡ah! ¡ay no! ¡me cago en todo wey! traía ¡jajajaja! ¡maldita sea! ¡jajajaja! no puedo creerlo confis me quedé con el no puede ser wey me quedé con el pinche Sprite confis maldita sea wey todo por ponerle GG al compi wey vale, vale, vale a ver vamos por acá aquí hay dos 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 ¡otra vez al Dima! ¡ajajaja! ¡ajajaja! ¿ok? ¡ajajaja! ¡no puede ser! ¡ajajaja! ¡no puede ser! no puede ser wey a ver vale no hay bronca no hay bronca no hay bronca venga vamos por acá ya van por lo menos ya se le hicimos dos veces al Dima y un Alambil hay que recordárselos hay que recordárselos ¡ajale! ¡uy! ¡ajaja! ¡uy! ¡uy! ¡ajajaja! vale perfecto ya se le hicimos también a la Ronin a ver cuidado eh cuidado cuidado ¡uy! no puede ser me cago en todo vale 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 pues bueno ahí me atoraron entre todos lo cual no se me hace justo no se me hace justo ahí me atoraron entre todos confís la neta a ver vamos por acá creo que viene alguien por acá sí 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 no 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 sí 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 a ver venga vamos oh shit ah ah Ahí está la Lancer Ok, a ver, vamos a ver A ver Pues de hecho se la hemos aplicado casi a la mayoría Confise Ok Ok No No Vale, a ver, vamos a ver Pues básicamente ya se lo hicimos a todos Confise Nada me falta el pinche doctor Nada más Me hace falta el pinche doctor Viene por acá, viene por acá uno No puede ser No A ver, venga, vamos por acá A ver, me hace falta el pinche doctor Y creo que es el que está disparando aquí Ojo, ojo Oh, mira, mira, mira Nadie ¿En serio? Toma Ojo Ojo Órale No A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver Nah, güey, no puede ser, güey Jejejeje No puedo creerlo Confise La neta Dame el arma Todo por eso Órale Bueno Deja, deja reanimo al compi Vale Él me reanimó Ok Hoy por mí Mañana por ti Vale Perfecto Vale A ver Parece que vienen más por acá De este lado A ver, vamos a ver Nah, güey No puede ser, güey Me voy a dejar matar Confise La neta Me voy a dejar matar, güey Por, no sé Por alguien, güey Jejeje Me voy a dejar matar por alguien, güey A ver, vamos a ver Ya se lo apliqué a todo el equipo La neta Ya se lo apliqué a todo el equipo Confise ¿Cómo es posible que Que nadie, güey? A ver A ver, compas Voy por ustedes A ver, compas Voy por ustedes A ver A ver ¿Quién? 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 Mira, mira, mira Mira el doctor Mira el doctor Mira el zinc El zinc Confise A ver, a ver, a ver A ver, ¿quién más? A ver, vamos por acá De este lado A ver si te pongamos a alguien A ver si alguien me topa solito Órale, perro Nah, Confise Es que estos están bien tiernos, güey No más, güey Es que así no se puede Mírenlos A ver, a ver, a ver A ver No puede ser, güey No más Es que así no se pichis Puede, Confise No, hombre, güey No, pues no, güey A ver A ver Aquí está el otro Ah Órale, perro Ajale Nah, güey Es que ¿Cómo es posible, Confise? A ver Creo que viene alguien Por aquí Ok Ah, no le di, güey Ah, no le di, güey A ver Dame mi hacha A ver Ven, 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 ven No puede ser, güey No le doy Órale Nadie se enoja, Confise What the fuck, güey ¿Qué le sucede a la gente de hoy en día, güey? ¿Qué le sucede a la people de hoy, güey? Nada más, güey A ver A ver Ando por acá, chicos Chinga, güey No puede ser, Confise En serio A ver Yo me lanzo Uy 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 Nah, hombre, güey Lo matan A ver A ver ¿Quién anda por acá? Nah, güey No puede ser, güey A ver A ver Nah, güey No hace nada Nada, Confise Está muy cabrón Los Confise No se enojan Además de que A ver Creo que es puro tiernito, güey La neta Creo que es puro Creo que es puro jugador Nuevo, Confise La neta, güey A ver A ver No, pues es que Se encontró con tres compas Ahí, güey Nah, hombre, güey A ver Vamos a ver Ya me detectaron Vale, ya me detectó el Dallas Ya me detectó el Dallas Voy por ti, Dallas Voy por ti, Dallas A ver Nah, güey Es que Nah, Confise Es lo que les digo Es que son nuevos Estos compas, güey No hacen nada, güey Nah, hombre, güey La neta, Confise He hecho de todo, güey He hecho de todo, güey Y nada, güey Reanímame Reanímame Gracias, crack Y el Doc no hace nada No puede ser No, güey No, pues está cañón Confise La neta, güey Está muy complicado Confise Y ovole, Confise Muchísimas gracias Por haber visto El videíto Crack Espero hayas dejado Ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videítos Del lado izquierdo El videíto más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videíto Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go Team